No tienes que hacer nada raro, simplemente zoomearme la cara Ya se ha acabado prácticamente Sumeru, queda todavía que acabe la 3.7 y queda la 3.8 por salir Pero viendo que no va a haber personajes nuevos, podemos dar por concluida la versión 3 De la 3.0 a la 3.8 y hombre, en teoría la siguiente, viendo los leaks, pues va a ser Fontaine ya Así que voy a hacer una tier list de los personajes que fueron saliendo en Sumeru versión a versión, ¿vale? 3.0.1 ¿Qué quiero decir? Voy a ir moviendo los personajes, ¿vale? Voy a hablar de los personajes, voy a ir poniéndolos en tiers Pero luego voy a ir bajándolos en función que entren otros que sean mejores, ¿vale? De paso voy a aprovechar y hablar un poquito de cada personaje, de lo que ha aportado, de qué tal es el personaje, etc. Y así pues tenéis una breve descripción de cada uno, ¿vale? Quizás hago esto en algún momento también con la 1.0 y con la 2.0 La 1.0 es raro porque fueron todos como de golpe muchos y luego... Entonces, lo veremos, lo veremos, pero igualmente eso De todas formas quizás haga el final de esta versión, quiero decir, de la versión 3, de la 3.8 Una tier list general, como siempre Para hablar un poquito de todos los personajes y que la gente que vaya a entrar nueva con Fontaine Pues tenga más o menos la idea de que personajes están más fuertes que otros, ¿vale? Empezamos y empezamos con el viajero de Endro El primer personaje que podemos tener y la verdad que es un personajazo Un personaje que es gratis, un personaje que cumple su función en prácticamente todos los equipos de Endro Pero que más adelante pues sí que hay personajes que le han superado Igualmente hay gente que a día de hoy sigue jugando el viajero de Endro Que parece completamente normal porque el personaje cumple de suficiente aplicación de Endro Con soledad definitiva fuera del campo, que es todo lo que necesitas Tignari, muy buen DPS sin el target, la verdad Que por supuesto sigue teniendo uso Aunque quizás pues hay cosas que también lo he dicho son mejores Hay mejores equipos Pero Tignari la verdad que en cuanto DPS sin el target de Endro Pues está ya ahí con nadie con alhaizan todavía Así que bastante bien Repito, respecto al daño sin el target Respecto al daño en área pues ya XD Y sobre todo en equipos de agravar o esparcer No en equipos de hyperbloom obviamente, ¿no? Y luego Colei Que fue la última que salió en esta versión 3.0 Me falta un personaje de hecho, miento La última de Endro, un poquito inferior al viajero Aunque sí que cumplía bastante con su función Dory, el tierce Dory es un personaje que pues al principio podía parecer incluso mejor que Cookie Y de hecho podía llegar a serlo El tema es que salieron las raciones de hyperbloom Que le dieron a Cookie un buen busteo Ya que consigue hacer mucho DPS con esas raciones Mientras que Dory no es capaz Y se queda pues como lo que era Cookie antes No vino a tomar el relevo mientras que Cookie ascendió al cielo del DPS Se me ve transparente, tío Pasamos a la 3.1 y llega Zino Con Zino vamos a ponerlo en tier A Un buen personaje, no estaba mal Mucha gente decía que al futuro saldrían personajes que mejorarían a Zino Y sí, desde luego lo mejoraron Pero que sigue sin brillar lo suficiente Porque los problemas los tiene él mismo Y no el resto de personajes del equipo Como pueden ser Sinkyu, como puede ser Beidu Como puede ser el viajero Dendro O como puede ser a futuro Naida o Baizu o lo que sea Así que al final Zino no es horrible Pero tampoco es un personaje top Kandas, la verdad que llegó Y no fue muy allá Empezaría con un tier B Luego va a subir un poquito Pero que, lo dicho, también bastante bien Y por último Nilou Que la pondremos en tier S por delante de todos Ya que los equipos de Nilou Viajero, Kolei y Kokomi o Bárbara Eran equipos muy free to play friendly Y muy fuertes Que la verdad, pues consiguen hacerse Salas con muchos enemigos Muy, muy fácil Eso sí, contra enemigos singulares Sufre bastante Y llega la 3.2 Y con ello llega la reina Llega Naida Uno de los mejores personajes del juego Incluso el mejor El mejor personaje de Dendro Incluso el mejor 5 estrellas Ahí anda con Kazuha quizá Y la verdad que viene a cambiar todo bastante Ya que con la salida de Naida Pues obviamente hay que empezar a hacer Que decaigan otros personajes Que ya no son tan fuertes Porque Naida les eclipsa muchísimo Naida es básicamente La mejor al viajero de Dendro Solo es mejor cuando los enemigos Tienen varias oleadas Y no puedes cambiar a tu personaje en campo Como por ejemplo Zino En cuyo caso el problema no es de Naida Es de, como he dicho antes Zino Que es el que tiene el problema De no poder cambiar durante su ulti Entonces No es cosa que de que Naida sea mala por ello Es cosa de que Zino No puede sinergizar bien con ella Dicho esto Con este cambio El viajero diría que cae por debajo de Tignari Ya que Tignari se mantiene Como un buen single target Mientras que el viajero tiene un reemplazo muy directo en Naida Laila Mejor que Dory es Pero tampoco vamos a ponerla muy muy arriba Un poco Diona Un poco peor que Diona De hecho diría Pero que está bien Puedes jugarla en los equipos de permafrost De rotación rápida Ya que su ulti tiene poco cooldown Pero que tampoco es la gran maravilla Y en equipos de permafrost Ni siquiera necesitas tanto healing Escudo o cualquier cosa Porque son equipos de mantener congelados a los enemigos Y si tienes problemas con permafrost Contra varios enemigos Probablemente lo que necesites sea healing Porque lo que te estará pasando Es que te hacen daño Con pulsos de las alas Con sangrados O con cosas de estas Y un personaje que te pone solo un escudo Quizá no es suficiente Y ahí es donde entraría Diona O si puedes pues Kokomi Que sea la mejor opción Pasamos a la 3.3 Y llega un personaje Que cambia un poquito el Digamos sentido del juego Y no es Escaramuch La verdad Escaramuch no es mal personaje Pero tampoco es un buen personaje Es un personaje bastante Myth Está bien Pero Xiao Le sigue superando Yo tengo a Escaramuch C3 Si sacarlo C6 No lo voy a hacer realmente Porque Pero la verdad Que el personaje me encanta Es un personaje súper divertido de jugar El problema que tiene Es que no tiene tanto daño Vale Y se nota bastante El personaje que venía a revolucionar Un poco los temas Es Faru Zang Con la 3.2 Convirtiéndose en el pilar De los equipos de daño de Anemo Tanto de Xiao Como de Escaramuch Es el personaje fundamental Es uno de los mejores supports del juego Obviamente temáticos Y que sin duda Con su C6 Se convierte en una máquina Ya que le da un potencial De daño Muy muy grande Entre la 3.4 Y llegado nerfeado Al Haizan Que se coloca como otro De los mejores personajes De dentro del juego Y que la verdad Es uno de los mejores personajes En campo En general del juego También Con sus equipos No de Hyperbloom puro Sino de equipos Que aprovechan mucho El acelerar Para hacer más esparcer Que Hyperbloom Mientras mantienes el Hyperbloom Que también hagas mucho daño Con tus personajes de dentro Con el esparcer Tiene equipos muy fuertes Pues de Al Haizan Naida Kuki Yelan Cosas así Y que también se puede jugar En Hyperbloom Más tradicionales Así que Sin lugar a dudas Uno de los mejores drivers del juego Y que se coloca junto a Naida En el podio por ahora Y llega Yao Yao Uno de mis pecados capitales Y Yao Yao la verdad Que también es un personajazo Con Yao Yao Conseguimos un healer Que tiene una buena aplicación De dentro En área ¿Por qué? Yao Yao mantiene Solo puede aplicar Cada 3 semillas El dentro Lo que pasa que Si pega un enemigo Pues pasará esto Pero si pega varios Aplica dentro a uno Aplica dentro a otro Etcétera Y consigue una buena aplicación En área Para que lo que quiere es Básicamente Que es generar más semillas Con los blooms Y que sea muy útil En equipos de Bloom puro De Nilou Y quizá también Algunos equipos de Hyperbloom Así que Yao Yao Solo tierra Por encima de Tignari La verdad Que es muy buen personaje Llegamos a 3.5 Y llega el peor personaje Del juego Sigue sin arreglarse Sigue estando bugueadas Muchas cosas Han salido personajes Que durante sus habilidades especiales Pueden saltar Y de ella No Así que nuevamente Fix de ella Y en la 3.5 También sale un support físico Que la verdad Voy a colocar un poco Como por aquí Y ahora que coloco a Mika Me di cuenta de otra cosa Que te voy a cambiar ya En la tier list Que no me acordé Voy a colocar a Mika Por aquí Por ahora Porque no tiene un DPS físico Carry Que le pueda ayudar No sé A ver si en la 3.8 Sacan alguno Pero bueno El personaje no está mal Pero tampoco es una locura Tampoco es que los equipos físicos Sea lo que más brillen en el mundo Así que la verdad Lo que falta sea O un personaje físico Que haga muchísimo daño O que de alguna forma Saquen más personajes Que tengan interacciones Con el daño físico Al hacer daño físico A los enemigos Que pasen más cosas Y de ese modo Sinergizar un poco más Con el resto del equipo El cambio que me refería Era que voy a bajar a Zino A este tier Y voy a subir a Kandas A este tier Que aunque sea un poco raro Y de hecho Ya podría ir por delante de ellos Aunque sea un poco raro La razón es que Con Yao Yao y Kandas Tienes un buen núcleo Obviamente con Nilou Para jugar los Nilou Bloom La verdad que Ese combo de 3 personajes Está bastante bien Faltaría un cuarto personaje De Dendro Pues el viajero Puede ser Naida Puede ser X Y con eso Kandas imbuyendo los básicos En Hydro de Yao Yao Mientras Yao Yao tira la ult Y estás pegando básico Saltando Pegando básico Saltando Y pongando esos conejos Haciendo Dendro E Hydro a la vez Tiene un bursteo bastante grande De Blooms Durante su ulti Yao Yao Así que es un buen combo Es una buena core Y por tanto Tengo que subir a Kandas Subir Para bajar Ya que llega Baizu Que se coloca Tranquilamente en tier S Voy a dejarlo por detrás De Baizu De Nilou Perdón Voy a dejarlo por detrás De Nilou No creo que sea superior Aunque sí que tiene equipos mejores A single target El tema con Baizu Es que Naida en general Es mejor en todo Y no tiene un resultado Muy distinto Naida con Kuki Que Baizu con Raiden Vale El tema aquí es Pues quién eliges De los dos Yo creo que la polivalencia Le da la de ganar A Naida Y al Haizan Como es el personaje Más distinto En ese sentido Pues lo voy a dejar ahí Nilou Lo mismo Vale Por eso Baizu Lo pongo en el top 4 Y Baizu la verdad Que entra muy bien También en equipos de Bloom Aparte de los equipos Single target De Hyper Bloom Así que La verdad que está bien ahí Pero igualmente Baizu Pese a que sea Uno de los mejores personajes Para estar en campo Los equipos de Hyper Bloom Y que sea una buena opción En Bloom Repito Creo que Naida Sigue siendo la opción superior Y es un poco más De lo mismo Pero con Healing Aunque ya hay opciones De Healing Como son Kuki Como bien estos equipos Y Yao Yao Recordemos a Yao Yao Cabe La verdad que Para mí fue un poco de excepción Eh Puede entrar en equipos De Bloom Danilou Y está bien Pero creo que No es una cuestión De que el personaje sea horrible Es una cuestión De que lo que ya hay Entre Naida Entre Baizu Entre Yao Yao Creo que ya hay bastantes opciones Y creo que poner a Kabe No da para tanto El viajero y Kolei Todavía Supongo que en equipos A grabar De Keqing De Yae De Fizzle Van un poco mejor Así que Kabe No lo puedo poner Tampoco por delante de ellos Y lo voy a poner Solo por delante De Mika Pese a que lo he dicho No me parece un mal personaje Pero tampoco top Por último Kirara La cual probablemente No sea un mal driver Para algunos equipos Con su C4 Tiene opciones De ser un personaje También Fuera del campo Aplicando Dendro Lo cual es bastante importante Kiras que no Así que en general Kirara yo diría Que es un poquito mejor Que el viajero de Dendro Pero no superior a Yaya Así que vamos a dejarla Ahí exactamente No es mal personaje En absoluto No la inflareis Pero tampoco creo que sea Top top tier En general Dendro Está bastante roto La versión 3.0 A 3.8 Ha traído Ni más ni menos Que 9 personajes De Dendro Creo que exactamente Lo mismo que Geo O uno más No me acuerdo exactamente Así que bueno Ya nos ha llenado Dendro el juego Ahora supongo Que en Fontaine Ya volvemos a tener Un poco más de varianza Con todos los elementos El resto de personajes Que no son Dendro Ni Low Brilla bastante Pero en equipos De Dendro en concreto Tenemos Faruzhan Como opción Para los equipos De DPS De Anemo Nos faltaría Pues una especie De Faruzhan Supongo Para equipos de Hydro Cosas así Ya que tenemos También a Sara Tenemos a Gorou Nos faltaría Pues eso Una Faruzhan de Hydro Quizás de Pyro Y luego el resto Pues Zino Escaramud Son hipercarries Que están bien Aunque los veis bastante abajo Igualmente hay bastantes personajes Que estarían por debajo de ellos Solo que creo que en general La versión 3 Ha sido una de las mejores versiones Del juego Salvando la distancia De los personajes base A los personajes De la 1.0 No a la 1.6 Sino los básicos Los que teníamos en principio Sean Lin Bennett Sinkyu Fizzle Sucrose Que son personajazos Y que son Están absurdamente rotos Pero en general Creo que la versión 3 Ha sido mejor que la versión 2 Creo que tiene muy buenos personajes Habrá que ver Si ha sido por el tema De el elemento Dendro O si Ollover Se está sacando personajes Pues generalmente Buenos O muy buenos Salvando excepciones Como de ella Nada más Esta es mi opinión De los personajes Espero que os haya molado Y lo dicho En cuanto llegue a la 3.8 Mediados finales Arena Tier List De todos los personajes Del juego Espero que os haya gustado Y dicho esto ¡Corten! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!